¿A que nunca se han preguntado qué películas y series internacionales famosas han mencionado el nombre de Honduras? Pues la verdad, no. En ellas se pueden apreciar la música y hasta lugares específicos que son mencionados en los diálogos de los actores donde hacen referencia al territorio hondureño. Es por esa razón que el día de hoy hablaremos sobre películas y series que han mencionado al emblemático país de las Baleazas. La serie Kirin Es una serie de televisión estadounidense de comedia dramática y es protagonizada por uno de mis actores de comedia favoritos, Jim Carrey. Cabe destacar que en el episodio 6 de la serie la protagonista tiene cáncer terminal y está expresando lo que le gustaría hacer en ese momento. Menciona que le encantaría ver la emblemática lluvia de peces en Honduras, específicamente en Lloro para los conocedores. Cierra los ojos. Continúa viviendo. Ahí hay un lugar conocido como el Lloro, que cada año tiene un festival. Lluvia de peces, donde llueven peces. En serio pasa y no hay una explicación. Siempre soñé con eso. Los Simpsons. Ya todos sabemos que es una serie emitida en muchos países del mundo y gracias a su aceptación y fama, tiene 31 temporadas y 679 capítulos. Y lo sorprendente es que en esta famosa serie también mencionan Honduras, precisamente en el episodio 20 de la temporada 23, el cual fue titulado El Esfía que me enseñó. Emitido el 6 de mayo del 2012. Nuestros en YouTube los revisaremos y les quitaremos sus celulares. Es mejor que me lo regresen. Otra humillación. Debí aceptar ese puesto de superintendente en Honduras. Mi propio burro, toda la caña de azúcar que quiera. Pero no resisto los signos de interrogación al revés. The Bodyguard es una película romántica estadounidense. En ella también se hace referencia al territorio catracho cuando el actor Samuel L. Jackson le comenta a Ryan Reynolds que estuvo en un bar de Honduras. ¿Dónde se conocieron? ¿En la iglesia? No, en un bar en Honduras. Era uno de esos lugares donde nadie jamás te reconocerá. Había terminado un trabajo. Un tipo secuestró a la hija del hombre equivocado. Estaba sentado, tranquilo, cuando veo que unos imbéciles molestaban a una mesera. ¿Cómo ser un Latin Lover? Esta es una serie de comedia estadounidense protagonizada por Eugenio Derbez y Salma Hayek. En la escena se puede observar como Eugenio le muestra a su sobrino unas clases para ser un perfecto seductor de chiquites. En ese escena en específico se puede escuchar la famosa canción Sopa de Caracol del cantante hondureño Pilo Tejeda. ¿Sexy? ¿Muy sexy? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Una vez más. Siente tu paquete. ¿Quieres que todas lo estén viendo? No, no quiero. Este en lo personal me llena de mucho orgullo porque fue un capítulo desarrollado en plena selva La Botija Honduras, donde el mismísimo Superman anduvo a pata en la selva hondureña, donde un equipo de científicos descubre unos cadáveres. Esta escena se puede apreciar en el capítulo 5, episodio 16, en el cual hace referencia a que el personaje Lex arribó a los bajos de Choloma. Es broma, es broma. Qué chistoso soy. El enemigo de Superman arribó en Honduras y conoció a Milton Fyne. En la serie The Blacklist también hicieron mención de Honduras, precisamente mencionaron a Tegucigalpa. El personaje Red, utilizando sus técnicas de seductor, intentó ganarse la aceptación de una chiquita, mencionándole llevarla a Tegucigalpa. Probablemente a probar el quesito en el mercado de la marañón, pero al final no le dio resultado. Ella se lo pierde. ¿Qué estás haciendo aquí, Madeleine? ¿Y qué haces tú aquí, Red? Vine a verte a ti. Gracias. Sigues luciendo maravilloso en traje. Mi avión está a 15 minutos de aquí. Mañana podríamos estar en Tegucigalpa desayunando. El verano pasado, ¿qué pasó en Florencia? ¿Qué fue lo que te pasó? Me dejaste plantada. Me merezco una explicación. Era en serio lo de Tegucigalpa. ¿Qué te parece? Ahora mismo. La historia sobre tu familia. Algo de eso es cierto. Deberíamos haber ido a Tegucigalpa. Grey's Anatomy. En un capítulo de Grey's Anatomy mencionaron a mi hermosa San Pedro Sula, donde Luis, originario de Honduras, menciona la hermosa y bella ciudad industrial. Donde también hace referencia a las precarias situaciones que viven los inmigrantes hondureños. Pero fueron detenidos en la frontera. Separados. Enjaulados como animales. ¿Sabes cuándo comenzó el dolor? No sé. No estás segura. Estoy sin conseguir los detalles. En San Pedro Sula yo lo sabía todo. Su tipo de sangre, vacunas y alergias. Pero estos últimos meses me están en blanco. No sé nada. Pero Honduras no ha sido mencionada únicamente en películas y series. También ha llegado a ser mencionada en territorio niponiano. En el anime Su... Susumiya Hirai... Susumiya Harai... En el anime Susumiya Harai Yutsu. Fue mencionada en un episodio. El objetivo es realmente... Yoruz Naomi, se convirtió en un programa de las viernes. La bien leía de la familia, y a los que se dene. Y... El problema es que... Él no es nada... ¿No es que no es que no se ha llegado a ir a la escuela? ¿Te lo llamaste? ¿No? No hubieras ni en casa 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 ni en casa. Pero... ¿O no hubieras... Y la lista es mucho más larga, pero no alcanza a agregarlas todas en un solo video. También fue mencionada en series como Zack y Cody, en Breaking Bad, en la serie The Office, en La Ley y el Orden, en la película Indiana Jones, en Alien vs. The Prado, y muchas otras más. Si te gustaría que continuara con la segunda parte de este video, házmelo saber en la caja de los comentarios. Para mí, y sé que para ustedes también, es un orgullo como ponen en alto personajes internacionales el nombre de nuestra bella tierra. Por el momento me despido y espero verlos en un próximo video. Como siempre desde la distancia y del otro lado de la pantalla, muchas gracias por su atención. ¡Suscríbete!